El Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando si pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día. Es una decisión que tampoco veríamos mal, siempre y cuando se permita condicionar la actividad económica con las limitaciones que tiene y luego establecer que desde una hora determinada hasta una de la mañana no se produce esa actividad. Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un desayuno sociosanitario organizado por Europa Press. Esta iniciativa la pusieron sobre la mesa los colegios profesionales en una reunión este lunes con el propio consejero y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Estamos estudiando, hay que ver, claro, porque no sería una decisión de aplicación solo en la Comunidad de Madrid, y sería una aplicación en toda España. Entonces ahí es una decisión del Gobierno. En este sentido, el consejero ha reconocido también que no es partidario del parón de 21 días que propone el vicepresidente regional, Ignacio Aguado. Nosotros ahora las medidas que hemos tomado, pues desde hace cinco semanas, en ese sentido, están funcionando y yo entiendo que hay que seguir en la línea con algo que está funcionando, pues continuar con ello. Además, tras reconocer distanciamiento con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras, según sus palabras, haber invadido sus competencias, Escudero ha asegurado que espera poder negociar criterios sensatos de cara cuando decaiga el estado de alarma, pero avisa que si no es así, el Gobierno regional continuará con su propio plan frente al virus.